Desde hoy vamos a empezar a disfrutar de una dulce Navidad. Vamos a seguir todos los pasos para que esta Navidad sea diferente. Y recuerden, vamos a disfrutar de todos los espacios que la alcaldía de Montería ha estipulado para disfrutar de esta Navidad diferente. Así que la gente de Montería disfruta de este espectáculo que es sólo para ustedes. Gracias por ver el video.